Pero sabes, el enemigo cada vez está construyendo más el muro, más alto, pero hoy déjame decirte algo, hoy déjame decirte algo, hoy en esta noche, que Cristo derrumba toda barrera del enemigo, por más alto que esté construyendo, Cristo rompe todos los muros, aleluya, aleluya, aleluya. Vamos aplaudele, 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 ahí donde está ponte de pie, vamos, 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 el señal de victoria, aleluya, aplaudele, aplaudele, aleluya, 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 aleluya. He de salir a mi problema, entrada a mi salvación, al reino de los cielos, roca mía, castillo mío. Ustedes díganle, te necesito más que el aire, te respiro, díganle, dile conmigo. Te necesito más que el aire, te respiro. Te necesito. Te necesito más que el pan de cal. Dios, solo a ti adoraré. Dios, solo a ti adoraré. Solo tu nombre exaltaré. Solo tu nombre exaltaré. No me rendiré. Eres salida a mis problemas, díganle. El reino de los cielos, roca mía, castillo mío. Eres salida a mis problemas, díganle. Y eres salida a mis problemas, de entrada a mi salvación, al reino de los cielos, roca mía, castillo mío. Eres salida a mis problemas, de entrada a mi salvación, al reino de los cielos, roca mía, castillo mío. Eres salida a mis problemas, de entrada a mi salvación, al reino de los cielos, roca mía, castillo mío. Eres salida a mis problemas, de entrada a mi salvación, roca mía, castillo mío. Eres salida a mis problemas, de entrada a mi salvación, roca mía, castillo mío. Eres salida a mis problemas, de entrada a mis problemas, de entrada a mi salvación, roca mía, castillo mío. Eres salida a mis problemas, de entrada a mi salvación, roca mía, castillo mío. O Dios está hablando hoy a alguien, que yo tenía planeado este tiempo hoy. Eres salida, derramaste tu sangre, el santo Padre, castillo mío. yo estaba planeando venir en enero o en febrero para Perú pero algo pasaba con mi pasaporte y luego salía otra cosa y Dios permitió esta fecha porque Él sabía lo que ibas a enfrentar yo no sé para quién va esta palabra y hoy el Señor te está diciendo yo seré tu castillo hoy el Señor te está diciendo yo seré tu roca ven a problemas, ven a dificultades y yo te voy a sostener ¡Aplauden al Señor! Una vez más, vamos con sus manos en alto Eres salida a mis problemas Entrada a mi salvación al reino de los cielos roca mía castillo mío Eres salida a mis problemas Entrada a mi salvación al reino de los cielos roca mía castillo mío gloria a Dios gloria a Dios bendito sea Señor gloria a Dios gloria a Dios aleluya gloria a Dios vamos, 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 vamos no dejes de hablarle vamos, no dejes de glorificar iglesia gloria a Dios no dejes de glorificar vamos, 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 vamos gloria a Dios gloria a Dios bendito sea el Padre Santo aleluya aleluya bendito gloria a Dios gloria a Dios Espíritu Santo dígale bienvenido eres bienvenido eres tú mi consuelo dígale tú mi consuelo ven abrázame ven abrázame Espíritu Santo bienvenido eres bienvenido eres tú mi aliento tú mi aliento ven abrázame y el Espíritu Santo Espíritu Santo bienvenido eres bienvenido eres tú mi aliento tú mi aliento ven abrázame ven abrázame paloma blanca yo soy tu morada yo soy tu morada ven reposa en mi alma con su mano con sus manos en alto dile tómame tómame y lléname bautízame con tu poder dígale tómame y tómame y lléname bautízame con tu dile tómame y tómame y lléname y lléname y lléname bautízame con tu poder dale un fuerte aplauso al rey de reyes y señor de señores porque el vive y a su nombre y a su nombre y quien vive y quien sabe y quien viene pronto quien está aquí a sus palmas conmigo y a su nombre y a su nombre y a su nombre y cura vamos bien arriba arriba y la sangre de Cristo tiene el poder y la sangre de Cristo y la sangre de Cristo y la sangre de Cristo y a su nombre ¿Y quién vive? ¡Apláudele con libertad! ¡Apláudele con libertad! ¡Apláudele con libertad! ¿Y quién vive? ¡Apláudele con libertad! ¡Apláudele con libertad! ¡Apláudele con libertad!